Vidaso Activa pondrá en marcha un programa de visitas guiadas a la parroquia del Juncal y a la ermita de San Marcial de Irún. Las visitas se realizarán entre el 16 de mayo y el 20 de junio y tendrán lugar todos los viernes. Estas visitas están especialmente orientadas a los vecinos de la comarca interesados en conocer de cerca y con todos sus detalles la historia de la parroquia irunesa, así como la ermita, aunque también la podrán realizar los turistas. En principio la experiencia que vamos a tener ahora durante el mes de mayo y de junio va a ser un poco dirigida sobre todo a lo que es los ciudadanos, porque ya teníamos muchas demandas de ciudadanos de poder visitar el interior de la iglesia no solo a las horas de las misas, sino también con una explicación de lo que hay en el interior. Luego ya de cara al verano sí que lo intentaremos coordinar con unas visitas guiadas también con el ayuntamiento y tratar un poco que también que el turista que se acerque también conozca un poco más el centro de Irún y no solo por el tema del comercio y el tema de la gastronomía. A las 4 de la tarde se realizará la visita guiada en francés. 45 minutos más tardes comenzará la visita en euskera y a las 5 y media de la tarde en castellano. Las visitas tendrán una duración de media hora y en ella se informará tanto de los detalles interiores como exteriores de la parroquia. Además de la visita guiada, la iglesia permanecerá abierta para visitas libres entre las 6 y las 6 y media de la tarde. Quien quiera ver la ermita de San Marcial podrá hacerlo entre las 6 y media y las 7 y media.